¿Qué es un sarcoma? Cuando hablamos de qué es un sarcoma nos referimos a tumores que surgen a partir del tejido conectivo, que son los tejidos que dan soporte al resto del cuerpo. Por esta definición, los sarcomas pueden aparecer en cualquier localización y no los definimos en un órgano concreto. Cuando hablamos de la importancia de tratar un sarcoma, debemos hacer referencia a los centros CSUR, que son centros a nivel nacional que se definen por ser expertos en el tratamiento de una patología. En concreto, en nuestro hospital tenemos dos centros CSUR referentes en sarcomas, el de infantil y el de adultos. En este sentido, se han desarrollado distintos comités multidisciplinares que intentan aunar a todas las especialidades que intervienen en el tratamiento de un paciente con sarcoma. En nuestro hospital realizamos comités multidisciplinares semanales enfocados en las distintas localizaciones de los tumores. Sabemos que hacer un adecuado diseño tanto al diagnóstico como al tratamiento y el seguimiento de los pacientes con sarcoma es lo que ha visto que tiene mayor evidencia en aumentar la supervivencia de estos pacientes. Desde nuestros comités, os vamos a ir explicando parte por parte qué hace cada una de las especialidades en ellos. Mi labor dentro de lo que es el comité, yo soy radiólogo y junto con los técnicos nos vamos a encargar de realizar e interpretar las diferentes pruebas de imagen. Dentro de lo que es el proceso asistencial de un paciente con sarcoma, intervenimos en varios momentos. En un primer momento, que sería el momento diagnóstico, cuando el paciente acude a la consulta con la sospecha de un tumor, un bultito. Normalmente empezamos con pruebas de imagen como son la ecografía y sobre todo con la resonancia magnética, que es la técnica de elección. Una vez que hemos confirmado con esas pruebas de imagen que el paciente puede tener un sarcoma, el siguiente proceso es ponerle nombre y apellido a ese sarcoma que lo hace el patólogo. Pero el patólogo necesita una muestra y esa muestra se obtiene mediante una biopsia que en muchos casos es una biopsia guiada por imagen. Normalmente al paciente se le suele pedir una exploración TC, toraco abdominal, para ver si la enfermedad está localizada en una zona o por el contrario es una enfermedad a distancia. Cuando ya tenemos el diagnóstico y tras la reunión del comité se decide la mejor opción terapéutica. Casi siempre todos estos pacientes van a acabar en cirugía, pero muchos de ellos se pueden beneficiar de lo que es un tratamiento neoayuvante. Es decir, los oncólogos, médicos y radioterapeutas optan por poner un tratamiento previo a la cirugía que consiga reducir ese tumor. Durante ese tratamiento neoayuvante se le van a realizar diferentes pruebas de imagen para ver que efectivamente ese tratamiento es efectivo y está dando resultado. Una vez que el paciente ha sido ya operado se le va a hacer una revisión con diferentes pruebas de imagen tanto de TC como de resonancia magnética y nosotros nos vamos a encargar de ver que efectivamente ese tumor se estirpó y que no se han producido ningún tipo de recidiva. Nosotros en Anatomía Patológica somos un equipo de unas 100 personas y el trabajo que hacemos es intentar poner el nombre y los apellidos a cada tumor, a cada sarcoma. Todos están contenidos en este libro, cada página es prácticamente uno de ellos, así que imaginaos si esto es complicado. Poner nombre y apellidos a cada tumor, a cada sarcoma, lo hacemos con muchas técnicas diferentes. La más común, la que más usamos es esto que tengo a mi izquierda, a vuestra derecha, que es un microscopio donde metemos una preparación, la miramos y llegamos a una conclusión. Esto lo complementamos con la propia muestra, tal y como la vemos con nuestro ojo desnudo y lo complementamos hasta el nivel de las moléculas. Integramos toda la información y eso es hacer un diagnóstico, poner nombre y apellidos a cada tumor. En la unidad de oncología médica del Hospital Virgen de Rocío recibimos a los pacientes diagnosticados de sarcomas de distintos hospitales. Nosotros nos encargamos de organizar el tratamiento que van a recibir los pacientes en el comité multidisciplinar y somos sobre todo los encargados de aplicar las terapias sistémicas, que son aquellas que van a todo el cuerpo. Estas varían, pueden ser desde tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas por vía oral y sobre todo tenemos una unidad de ensayos clínicos en las que potenciamos las nuevas terapias para el tratamiento de los pacientes con sarcomas. La radioterapia es parte fundamental del tratamiento en los sarcomas. Si bien en los años 70 el 50% de los sarcomas de extremidad eran sometidos a amputación, en la actualidad menos del 1% de los pacientes son amputados debido a la aparición de la radioterapia. El paciente que llega a nuestra unidad verá al médico oncólogo radioterapico. Haremos una primera consulta donde procederemos a hacer la indicación del tratamiento radioterapico. En segundo lugar se hará un tag de simulación donde pondremos a la extremidad preparada para poder recibir de forma óptima el tratamiento. En un tercer paso nosotros nos dedicaremos a hacer lo que es la delimitación de volúmenes oncológicos y pasará el plan a los radiofísicos hospitalarios para que la unidad de tratamiento pueda administrar la radio de forma segura y eficaz. Una vez estemos en tratamiento haremos revisiones semanales para realmente ver que el tratamiento se está tolerando de forma adecuada y tras terminar el tratamiento se llevará a cabo el resto de tratamientos oncológicos, quirúrgicos principalmente, y veremos ya en seguimiento rutinario después de todos los tratamientos oncológicos. En la unidad de sarcoma infantiles tratamos niños desde recién nacidos hasta adolescentes. Estamos ahora en el hospital de día que es donde los pacientes vienen, se extraen su analítica y si están bien pues ya se solicita a farmacia e ingresarán en planta o si es posible pues se administra aquí también en el hospital de día. Muy importante en la unidad de sarcoma es el trabajo multidisciplinar. Mensualmente nos reunimos con los compañeros de oncología médica que llevan también a los pacientes con sarcoma para hacer la transición de pacientes. Y otra reunión que tenemos también mensual o bimensual con rehabilitadores y los traumatólogos pues para ver los cuidados de soporte en la recuperación para que los pacientes tengan los menos efectos secundarios posibles. La participación de los cirujanos en el tratamiento de los sarcomas es esencial y comienza desde mucho antes de la propia intervención quirúrgica. En las reuniones del equipo multidisciplinar donde realizamos tanto la selección de los casos que se pueden beneficiar de una intervención quirúrgica como la planificación junto a los demás especialistas que participan en estos comités. La base del tratamiento curativo siempre pasa por una intervención quirúrgica y nosotros los cirujanos oncológicos nos dedicamos al tratamiento quirúrgico de los sarcomas localizados en el retroperitoneo y en el resto de la cavidad abdominal. Nosotros somos los integrantes de la unidad de tumores musculoesqueléticos. La función yo creo que es doble, por una parte devolverle la esperanza a los enfermos de curación y por otra minimizar en la medida de lo posible las secuelas de las resecciones tan grandes que tenemos que hacer en ocasiones. Ahora vamos a realizar una cirugía de un sarcoma de Wynn pélvico que fue diagnosticado por los compañeros de anatomía patológica, posteriormente recibió ayudancia por los compañeros de oncología pediátrica y nosotros nos vamos a poner hoy a hacer la cirugía tumoral de resección del tumor y la reconstrucción posterior para evitar dejar las mayores secuelas posibles. Además de la cirugía infantil también hacemos cirugía de sarcoma de adultos. Cada uno de los sarcomas requiere un tratamiento específico dependiendo de su histología por los compañeros de anatomía patológica y a veces necesitan tratamientos complementarios como quimioterapia, radioterapia o lo mismo que otros compañeros ya os han comentado. ¡Gracias!